La Patrulla Fronteriza del Sector Hume, en Arizona y Agentes Especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, respondieron a una denuncia de un posible o-túnel en la frontera internacional al oeste del puerto de entrada de San Luis, el cual posiblemente sería usado por narcotraficantes o contrabandistas de personas. Los contratistas que trabajan en el proyecto del muro fronterizo habían estado moviendo tierra en el área cuando descubrieron madera contrachapada y tableros. Que los agentes luego determinaron que eran para apuntalar el túnel. Después de una excavación adicional, el túnel a medio construir midió de 8 a 12 pies debajo de la superficie del suelo en la ubicación del agujero del fregadero aproximadamente. Este es el sexto túnel descubierto en el área de responsabilidad del sector Hume. Los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Hume, junto con los agentes especiales de HSI, comenzaron a coordinar con sus homólogos en México para asegurar cualquier posible lugar de entrada. Así que un grupo de oficiales militares mexicanos llegó y aseguró un sumidero similar en el lado mexicano de la cerca, de a 10 a 12 pies aproximadamente al sur del agujero original. Tras una mayor excavación del sumidero en el lado mexicano, los oficiales militares descubrieron una escalera de aluminio de aproximadamente 8 pies de largo dentro del agujero el cual, las autoridades mexicanas retiraron de la entrada del túnel en San Luis, Río Colorado, en el el estado de Sonora, en México. Aún no se determina para qué sería usado, pero se sospecha que era posiblemente sería para el narcotráfico. Más información en el blog del narco.com.